Diz que la niña ya va a pagar en la tienda. ¿Qué va a pagar? ¿Qué vas a comprar? ¿Qué vas a comprar en la tienda? ¿Hubble? ¿Ya vas a pagar, mija? ¿Qué es? ¿Qué? ¿También vas a comprar eso? A ver, pues dame el dinero. ¿Tá dinero? ¿Tú? ¿Tá dinero? ¿Eh? ¿Dónde está el dinero? ¿Tú con qué vas a pagar? ¿Qué vas a pagar? ¿Tú cómo vas a pagar? Dale para adelante, dale para adelante, pues. Para que paguen. Saca el dinero, pues. Saca el dinero. Eso no, el jugo. Eso no te gusta. Acá, acá. Ven, ven. Ven. Mira, mira cómo das, mira. Ah, pues no, no. Ah, pues no le vamos a pagar nada. Entonces agarran ahí, pues. Uno, ya, gente. Oh, de esos, mira. De esos, mira. De esos, sí. De esos. Ya, lo tengo. ¿Ya? Bueno, pues, dejas. Tuvílo para arriba para apagar, ¿eh? Agárame. ¿No te vayas a apagar o qué? Llévala ahí, se lo pegas. Dale, llévese al lugar. Llévala, llévala. 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 Bye. No, babe. No, babe. No, babe.